¡Señoras y señores! ¡Plomeros preescolares! Pues Universal e Illumination se comieron la poderosa estrella porque están arrasando la taquilla con The Super Mario Bros Movie. Con casi mil millones de dólares recaudados, ya es la película basada en un videojuego más exitosa e históricamente una de las películas más taquilleras en el cine. Lo cual debe tener a Nintendo e Illumination festejando cual Wario y Waluigi. Pero wey, como disfruté tanto de esta peli, quise comprarme una figura de mi plomero favorito. Y no, no estoy hablando de Don Andrés, el que me arregla el baño, sino de... Mario Bros. Afortunadamente han salido muchos productos de esta peli, como ropa, accesorios, juguetes... De hecho, ya está en el canal el unboxing de los juguetes de Mario de la Cajita Feliz. Y agárrense porque... Vienen más. Este es parte de una colección de cuatro figuras y un Bowser, los cuales no he podido adquirir, porque cada figura tiene un costo de... 750 pesos. Bueno, no. Bowser cuesta... 1100 pesos. No obstante, sabiéndole buscar, encontrando algunos pasadizos, dungi, 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 puedes encontrarlo más barato. En la parte de enfrente tenemos el logo de Super Mario Bros. Movie, el sello de Jax Pacific, que son quienes manejan muchos de los productos que se venden de Mario Browns. También tenemos la imagen del Mario de la película, haciéndole como... El nombre de Mario y el sello como producto oficial de Nintendo. A los lados tenemos dos imágenes de la figura. Este está así como de... Pues ya quedó, señora, ya descacamos el baño. Y también, en la parte de atrás, otro Mario en pose facherita y la descripción en diferentes idiomas. ¡Ojos realistas! Finamente detallado. Y 16 puntos de articulación. No está nada mal. Y procedemos a abrirlo. ¡Mamma mía, Marcello! Como accesorio tenemos lo que en México conocemos como un... De estapacaños, que curiosamente en mi pueblo le dicen amigo. No sé por qué, tal vez porque te acompaña en los malos momentos. Pero bueno, el sopapo, chupete, destupidor, desatascacacas. Es curioso que pusieran este accesorio para el personaje porque normalmente incluye un champiñón, una estrellita, pero no. Ahora sí resaltaron su carácter de plomero. Y en cuanto a Mario, es una figura muy, muy bonita que tiene muy buenos detalles. Creo que el detalle que más destaca es el de los ojos porque le pusieron esta superficie vidriosa. Lo cual le da un toque de mayor profundidad a la mirada. Es más, de hecho, si lo giran, pareciera que nunca deja de verlos, miren. Dungui, dungui, dungui. Dungui, dungui, dungui. Es como un cuadro que tenía mi tía en la sala de Yosito. Me gusta también que tenga las costuras en la ropa, así como este bordado de la gorra. Así como la mía. Y en pintura no está mal, no le dieron tantos matices, pero está cool. Y vamos a ver esos 16 puntos de articulación. Cabeza, brazo, codo, muñeca, cintura o panza, pierna, entrepierna, dorrilla y pie. Entonces, sí, podemos lograr algunas poses belísimas. ¡Mamma mía! En cuanto a tamaño, este mide unas 5 pulgadas, que es más o menos unos 13 centímetros, lo que mide una Marvel Legends. ¿Aprox? Comparado con su versión del videojuego, nos damos cuenta que este tiene unos detalles más realistas, principalmente por las texturas, pero sin perder ese carácter caricaturesco. También nos damos cuenta que el de la película tiene mayor tamaño, eso quiere decir que le dieron más champiñones cuando era niño. La verdad es que eso está muy chido, porque normalmente las figuras de Mario suelen ser de escala muy pequeña, como de 4 pulgadas, y este es más bien como de escala media, de 5 pulgadas. Y como les dije, también de esta serie salieron Luigi, Toad, Peach, un Bowser sote, que espero poder conseguir... o que me lo patrocinen. Pero mientras tanto, platíquenme aquí abajo, ¿qué les pareció esta figura de Mario Bros? ¿Ustedes la van a comprar? ¿Ustedes ya la tienen? La verdad es que yo no pensaba hacer contenido de Mario, pero me estoy dando cuenta que tengo un montón de cosas del videojuego, así que, pues vamos a darle con Tokio al Mario Bros. No olviden dejar su bonito like y suscribirse a este canal para ganar una vida. Señoras y señores, champiñones preescolares, yo soy Jesus González, y ahí nos vídeos. ¡Wahoo! ¡Chao! Curiosamente, en mi pueblo no sé por qué, le llaman El Amigo. Tal vez porque te han cago a danzón, cago a danzón, cago a danzón.